Tiempo Se dispone al saque Tiene que salir con la bola tocada por zona 4 Ataque Shaila Go A la número 9 de Barça Justo en la línea Exacto, justo en la línea Barça se le pasa para el campo de élite Y pinta de la colocadora Dos manos en suspensión Muy buena pinta la verdad Buen saque Tiempo de la central Buena restricción de élite Sale por el centro El pabellón está abarrotado Vuelve a saque Raquel Lázaro Gran defensa De Club Bolívar Barça Y Shaila Gómez Balón colgado en la red Que usa el bloqueo Y pone el 4 a 8 En este grandísimo encuentro Y punto directo de la jugadora Tiene Peña Problemas para Barça Buen saque Gran defensa del equipo Tiene Peño Balón que toca la red Metió la mano la colocadora Despintando a la defensora Tiempo muerto por parte Y el élite no perdona No perdona Balón colgado en la red Punto y set para élite 25 Saque de Shaila Ventaja de 4 puntos Para élite Buena recesión de Barça 4 Balón tocado por el bloqueo Defensa de élite Valón a 2 Y fuera ¡Un 2! Lo ha dicho dentro Lo ha dicho dentro ¡Un 2!